Esas protestas son protagonizadas por los docentes de los colegios oficiales de la ciudad. Los profesores piden mejoras en la prestación del servicio de salud. A comienzos de año ellos hicieron una contratación con la clínica Reina Lucía, pero la clínica Reina Lucía dejó de prestarnos los servicios y entonces nosotros exigimos que nos los presten directamente, no terciarizados. Es decir, que la misma empresa Foscal CUT tenga aquí una sede para que nos brinde unos servicios dignos a todo el magisterio de Barranca Hermea, porque en estos momentos prácticamente estamos sin servicios médicos. Ven como una represión el anuncio de la Secretaría de Educación de suspender el servicio de alimentación y transporte escolar para los estudiantes y la normalidad académica continúa. Personalmente y creo que a los demás compañeros me parece una medida represiva. En vez de buscar una solución pronta a nuestra situación, nos van a hacer una represión de que no van a brindar el servicio de transporte, los restaurantes, eso no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos librando, porque es una justa lucha. Anunciaron que instalarán una carpa de la resistencia a las afueras de la Secretaría de Educación para generar presión y respuestas a sus peticiones. Sí, hemos tomado esta medida de anormalidad académica para no perjudicar a los muchachos. De todas maneras, ya nosotros hicimos unas reuniones con todos los padres de familia de Barranca Bermeja y les explicamos la situación que nosotros estamos padeciendo. Y ellos nos están apoyando en esta lucha que estamos librando. Estamos en anormalidad académica, trabajamos media jornada y hacemos nuestras tareas. Hoy, en el día de hoy, estamos haciendo una protesta en todos los semáforos de la ciudad, dándole a conocer a la comunidad en general nuestra problemática. El próximo jueves, FECODE anunció paro nacional.